¡Masivo! ¡Masivo! Me cuesta como como pa como pa como pa rumbiar Pa' pasarla caliente con toda mi gente Nos favorece el sol tu roxeado y el calor No puede estar mejor Su, su, su... Me cuesta como como pa como pa como pa rumbiar Pa' bailarlo caliente del pal y de frente Nos favorece el sol tu roxeado y el calor No puede estar mejor Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo, así que este party no tiene fin Activa o brinca la casa con tela Canta la suela, sube esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba, cuena que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, no la dejen a él Si alguien mata la mano en ese suelo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lingo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lingo Esto está como, como está, como está, como parruñar Va a pasarla caliente con toda mi mente No sabor es el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Bailando así es que me gusta Como la cintura, ritmo se ajuste Que me tiene loco, está soltura Se movimenta una dulzura No importa la bandera Se formó el salpacuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba, no la dejen a él Oh, eh, oh Se alguien mata la mano en esa escena Tienes que irá llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando un lingo Tienes que bailar la puesta en la esquina Y aquí para el bocino así Todos llegan por el ritmo Go, 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 go Amar Que tú estás como, como pa La valla Va a pasarla caliente con toda mi mente Síguelo Nos favorecer el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Miamo Digo estar como, como pa Como, pa, como pa El calor Baile en lo caliente De palí de cree Síguelo Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor Tu eres carne duro Su, su, su Ma, 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 ma Masivo Ma, ma, ma Masivo Da, da, da Daddy Yankee yo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Daddy Yankee yo, 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 yo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video